Gente, vamos a analizar más noticias del Barcelona, vamos a ver el mensaje envenenado que ha dejado Cristiano Ronaldo a Leo Messi y una noticia maravillosa sobre Ansu Fati. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar más noticias del FC Barcelona, vamos a ver varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas, sin más dilación chicos vamos a analizar esta primera noticia y es que David Alaba, jugador del Bayern de Múnich que suena para llegar a Barcelona o Real Madrid a final de temporada y ha sido advertido por su entrenador el contrato de Alaba con el Bayern de Múnich expira como decimos en junio de 2021 y la gran prioridad de la entidad bávara es que renueve pero de momento todo intento ha sido infructuoso, una y otra vez Alaba ha dicho no a las propuestas del Bayern el Madrid y el Barcelona han aparecido en escena como posibles destinos para el atacante sobre ello habló Flick antes del partido de la Bundesliga que le enfrentará al Köln no me preocupa el mercado de invierno ahora mismo, todavía tengo esperanza en que renueve con el Bayern porque creo que tiene la situación perfecta para crecer en Múnich se divierte entrenando con el equipo, hay un gran ambiente aquí, nuevo fútbol es exitoso y el Bayern es uno de los mejores clubes del mundo, señaló Flick como bien recoge gol y le lanzó una advertencia, comentó las condiciones aquí son ideales para todo jugador creo que debería pensárselo dos veces, eso sí entiende que al final es Alaba y nadie más quien debe decidir qué hacer al respecto dijo, es su decisión y nosotros la respetaremos obviamente, pero espero que se quede, lo que yo sienta o piense es irrelevante, eso es lo que dijo Flick que espera que Alaba renueve con el Bayern vamos a hablar ahora chicos de las cuatro joyas del Barcelona que están maravillando en Europa y es que el FC Barcelona que vive preocupado esta semana por la situación económica destapada ahora tras la marcha de la junta directiva, tiene motivos para ilusionarse de cara al futuro desde luego con la irrupción en escena de sus nuevos talentos que aportan sangre nueva al equipo de Ronald Koeman Mundo Deportivo explica que el cuadro culé ya ha recibido recientemente ofertas por ellos si bien solamente ha contemplado vender a uno de los que están teniendo protagonismo hablamos de Ousmane Dembélé quien marcó a la Juventus de Turín el sábado y que estuvo cerca de protagonizar un traspaso importante explica además el medio anteriormente citado que el club azulgrana también tendrá que enfrentarse en un futuro no lejano a embestidas que quieran alejar de su club a sus principales figuras comenzando por Ansu Fati que hoy alcanza la mayoría de edad y debe renovar antes de poder protagonizar una salida inesperada Pedri y Francisco Trincao llegados este mismo año son los otros dos talentos sobre los que grandes escuadras europeas también estarían al acecho todos ellos son el futuro del club azulgrana y nadie contempla ahora mismo su salida bajo ninguna circunstancia por tanto chicos Dembélé, Trincao, Pedri y Ansu Fati que maravilla en Europa el caso más sorprendente hay varios de ellos pero el más sorprendente parece Dembélé que ha pasado de ser un estorbo a maravillar en Europa vamos ahora a hablar chicos de Ansu Fati y es que el pequeño gigante ha hecho 18 años y es que el duelo de hoy contra el Alavés tiene como protagonista la joya de la cantera Ansu Fati el joven delantero español cumple hoy 31 de octubre su mayoría de edad en un día en el que tendrá que estar lejos de casa la gran promesa blaugrana está siendo la revelación de la temporada con tres goles en los últimos tres partidos oficiales Ferenbaros, Real Madrid y Juventus una racha que espera alargar en un día tan especial pese a su juventud y escasa experiencia profesional solo 12 meses en el primer equipo Fati no parece estar muy preocupado por lo que se dice de él los grandes de Europa ya suspiraron este verano por llevarse al canterano culé pero parece que su objetivo es marcar una época en el FC Barcelona un diamante en bruto hace apenas un año que ya se ha consolidado en el ataque del equipo dirigido por Ronald Koeman llegando a ser titular en el clásico y es que el 22 es ya una realidad el presente y futuro del club de la ciudad condal y el que para muchos es el esperado heredero de Lionel Messi en el trono por tanto chicos 18 primaveras hace hoy Ansu Fati vamos a acabar hablando chicos de Cristiano Ronaldo y su mensaje a Leo Messi ya hace más de una década que Leo Messi y Cristiano Ronaldo ocupan el debate acerca de quién es el mejor jugador del planeta aunque una significativa mayoría se decanta por el astro argentino hay algunos a los que les tira más el portugués y como no podía ser de otra forma uno de los ejemplos de este último grupo es el propio delantero de la Juventus este viernes 30 de octubre Diego Armando Maradona cumplía 60 años y Cristiano como tantos otros deportistas quisieron felicitar al Pelusa en este caso el ariete portugués lo ha hecho mediante un video que no solamente ha sido visto como un gesto bonito hacia uno de los mejores futbolistas de la historia sino también como un mensaje envenenado para Leo Messi el delantero de la Juventus empezó suave y dijo hola Diego que tal escuchando un poquito de cumbia dejarte las felicitaciones por tus 60 años y desearte lo mejor hermano que vaya todo bien y que disfrutes de la vida abrazo hermano pero posteriormente soltó la frase que ha dado paso a interpretaciones comentó sos el número uno pero después del bicho dijo guiñando un ojo si el mensaje de Cristiano se toma de forma literal se saca como conclusión que el luso se considera así mismo el mejor jugador de la historia colocando a Diego Armando Maradona como el segundo algo que sitúa a Leo Messi como máximo en el tercer escalón en la opinión del portugués pese a que la mayoría ve a la pulga por delante de ambos ya hace muchos años que dura la lucha Leo Messi es mucho más completo que Cristiano Ronaldo por dominar muchas más facetas del juego la pulga ha sabido evolucionar con el paso de los años y pese a que físicamente ya no es el que era tiempo atrás ahora es un futbolista mucho más versátil igual de efectivo individualmente y de cara a puerta pero con un sentido de juego colectivo mucho más agudo Cristiano Ronaldo por su parte pasó de ser ese extremo rápido potente filigranero y regateador a un futbolista que jugaba mucho más cerca del área y que centraba todas sus energías en el apartado goleador el luso ya hace años que no tiene esa capacidad de colarse entre cualquier defensa rival mediante su calidad técnica pero su instinto de killer le mantienen como un jugador letal por tanto chicos esto es lo que ha dicho en redes sociales Cristiano Ronaldo considera el mejor a Maradona después del bicho o sea él nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que os parece el mensaje este de Cristiano Ronaldo pensáis que es un mensaje envenenado a Leo Messi o pensáis que simplemente era una broma por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!